Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster Hoy nos hemos encontrado con varias sorpresas Que nadie se esperaba Y que no han anunciado Entre ellas, el 99% De la tienda Si nos venimos a noticias, veremos Que la gallina, la gallina Está llegando a su punto Ahora hablaremos de la bandida, que sí, que sé que tienes dudas Pero ahora hablaremos, llevamos Unos 90, cerca de 90 millones de gallinas jugadas Así que, enhorabuena por jugar Tanto con lo que viene a ser Tu gallinita, pero cuál es el tema Que estaréis viendo en la esquina, si no habéis Entrado en el juego, es Que está la skin de Bruja Siniestra Geisha Siniestra, no sabemos Si es un error o no Pero aquí la tenemos La han puesto habilitada, no sabemos Si es que se regalaba, para los que estaban En Liga Squad, y después Se iba a dar, cosa que, bueno, no nos han Avisado a nadie, así que Sorpresa, sorpresa, o es Un error A mí me sale para Comprar, es decir No, no entiendo Es decir, si yo les Si yo me meto aquí, me sale para Comprar, y en teoría En teoría, yo ya Tengo la La skin de la bruja Aquí, aquí Eh, 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 eh Cuidadito, ¿por qué no me sale aquí? Bueno, un poquito error Pero bueno, ahí está Equipada Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está eso ahí? No lo entiendo No, no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo Absolutamente nada Lo que sí sé Es que tenemos 80 gallinas Gratis Antes de la skin De la gallina Cinturón negro Así que Está claro que la vamos a aprovechar 80 Bebecitos Aquí Que se nos acaban de unir Y oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye La gallina Ultra está Está mascándose Está Está Cocinándose Como se podría decir Pero que no es lo único gratis Que tenemos en la tienda Dos panbebes ¿Por qué? Y por qué no Es la pregunta Pero que no solo eso Sino que sin el código Samuel y Malimón Que no existe actualmente Tenemos otra Oferta especial De las polémicas Tenemos 50 Martillos Otra vez Y ahora tenemos Dos cuarenta y nueve Cuatro con noventa y nueve Y volvemos A tener Una oferta de duende Cuidado Porque yo el duende Que lo tengo por aquí Tampoco está tan lejos De su forma ultra Y Si llegáis A 500 likes El día de hoy 500 Mañana Os la traeré Sin ninguna clase De problema Os ponéis muy nerviosos Cuando nos reclamo Bueno Reclamo aquí Lo que viene a ser Mi Barbarito Que por si os lo preguntáis También Se está acercando Todo se está acercando Me lo estoy cocinando Me lo estoy Comiendo Vale ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Aparte de hablar De De esto de aquí Que Que manda narices Primero voy a canjear Lo que viene a ser Algunas de las recompensitas Que tenemos en el pase Porque Hay bastantes Y sé que me habéis dicho Samuel por amor Bendito del amor hermoso ¿Quieres canjearlas De una maldita vez? Voy Voy Tranquilidad Pero es que Me gustaría saber Vuestra opinión Muy fuertemente De esto Que ha ocurrido aquí ¿Qué opináis De que la geisa Siniestra Se haya vuelto Se haya vuelto Habilitar? Sin duda Es una de las mejores Skin Y que más Estaba esperando El mundo Así que ¿Qué quieres que te diga? No la vamos a coger Pues claro Que hay que escogerla Es decir Madre mía Lamentablemente No tengo mi código Para que me apoyéis Pero decidme En los comentarios Si os la vais a Si os la vais a pillar La verdad Por aquí Yo para celebrarlo Y para demostrar Que os aprecio Yo quiero Me van a dar Cuatro unidades De El rey bárbaro Impresionante Y habrá dicho Samuel ¿Cómo narices? ¿Cómo narices? Sabía que iban a salir cuatro Porque estoy aprendiendo A contar Estoy aprendiendo A contar Uy Cofre doble Que no me interesa abrir Voy a pillar El tiquecito este Por aquí Voy a pillar El barbarito Tres llavecitas De cofre Tres mil de oro Que la verdad Que últimamente Le estoy curtiendo Al juego Más de lo que creía Cinco unidades De Ah Seis unidades del mago Perfecto Maravilloso Increíble Y fabuloso Vale Importante Antes de Ni de partidas Ni de nada Bandida ¿Cuánto queda? ¿Cuándo sale? ¿Qué va a ocurrir Con la bandida? Chicos Chicos La invasión de las gallinas Duraba diez días Diez días Empezó el lunes Por lo tanto Este miércoles Es decir Pasado mañana Habrá En teoría Acabado Será El último día Y es ahí Y es ahí A no ser que de repente Hoy hagan Y ocurra algo De hecho Voy a actualizar Twitter A ver A ver No ha ocurrido nada Por lo tanto Eso quiere decir Que no deberíamos Tener ninguna sorpresa El día de hoy Ni el día De mañana ¿Qué quiere decir eso? Que el miércoles Deberíamos tener A nuestra bandida Aquí disponible Para el modo Si no El miércoles Debería ser el jueves Porque nos prometieron Mitad de julio Hoy 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 es mitad de julio Y de momento No sabemos nada Pero bueno Podemos comprarle Hasta el día Diecisiete Dieciocho Ya que el evento De la bandida Va a durar Otros diez días Y bueno Para acabar el mes Con la bandida Creo que está Bastante decente Yo lo apoyo Apoyo la noción Porque Todavía no hemos conseguido La verdad La gallina Y yo creo Que el día de hoy No se va a conseguir Ojalá mañana Te venga con La skin de la gallina Ojalá De verdad Ojalá te lo digo Pero no No me da la impresión De que la vayamos A conseguir Todavía Entonces Haciendo recuento Y antes de pasar A lo siguiente Tenemos El maravilloso Increíble Y fabulosidad de hoy Que sabemos Que la bandida Debería salir de aquí A dos o tres días Tenemos La skin de Geisha Que ha aparecido por ahí Tenemos Una polémica Oferta Que nos da Noventa Noventa duendecillos La del otro día Estaba bastante mejor Porque además Los duendes Son unidades comunes Que no especiales Teníamos Ochenta pollitos Que ya hemos canjeado Mi gentecilla De YouTube Y por supuestísimo Pues el que haya empezado Tendrá a su tara De el día Es decir Empezamos un lunes Con muchas Con muchas 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 Cosas Que hacer Yo ya Estoy Estoy sin Estoy sin Aliento Estoy fascinado En el tema de la plaza Pues mirad Aquí tengo la plaza Que el otro día me dijiste Y Samuel El tío Te metes en la partida Y no se ve Y es verdad Tío Me meto en la partida Y no se ve nada En fin No voy No voy a martirizarme No voy a llorar No voy a llorar Ni un poquito Ni un poquito Lo que si voy a hacer Es celebrar este lunes A ver A mi me gustaría Me gustaría Bueno me gustaría Pero no va a ser el caso Me gustaría Haber jugado con la bruja En En señal de Protesta Lo que si tengo curiosidad es Que ocurre Que ocurre Si me compro La skin Que ocurre Si me compro La skin Teniéndola No tengo ganas De tirar 6 euros Pero que ocurre Habrá algún loco Que lo pruebe Mil likes Y lo pruebo Mil likes Y compro la skin Aún ya teniéndola Sería una locura Que llegáramos Así que Relaja Relaja un momentito Relaja un momentito Que no quiero yo Tener ninguna clase De sustito Dicho esto Y para no acabar el vídeo Como uno no tiene que acabar Llevo sin jugar Desde ayer en el directo Es decir Samuel Hiciste directo Como se te ocurre Si Sabéis que salió Project Rise Así que tuve que aprovechar Tuve que aprovechar un poquito No te voy a engañar Tuve que aprovechar Tuve que jugar un poquito Y Oye Tengo que decir Que me llamó la atención Así que Tendréis muy 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 Muchas noticias pronto Así que para ello Voy a darle a una partidita Así para calentar Mi día de hoy De hecho Si han notado un corte Es porque la partida anterior Fue realmente tan mala Que Supercell me ha pedido Que me desinstale el juego Pero Pero lo bueno De la magia de la edición Es que puedo Respirar y decir Y poder echarme Mi partida De verdad Mi partida Que me hace sentir Ilusión en la vida Bueno Me han dado Lo que viene a ser Nada No me ha salido Ni la gallina Tío Ni el montapuerquitos No me ha salido nada Me hubiese gustado Un montapuerquitos Un Dynamite Bueno Pues un Dynamite Tendré que escoger Si es que otra cosa Otra cosa No me dan Otra cosa No me dan Pero bueno El maravilloso día de hoy Chicos Lunes De muchas noticias No soy un noticiario Samuel cuando vas a tren No tengo ni idea De las noticias Simplemente hoy Ha encartado la noticia Porque bueno La verdad que me he metido En el juego Y he dicho Pero 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 esto Esto que es lo que Vale Me han dado otro Dynamite Tío Y creo que deberíamos Aprovechar farmeando Unos ricos guardias Bueno Este tío Que me va a lanzar Una bomba Que va a estallar en mi cabeza Se han dejado por aquí Una linda cajita No seré yo No seré yo El que no la aproveche Sincera Llana Y exclusivamente Entonces A ver si con un dado Me da otro matón Sobre todo para poder Pillar bichos De los que ya tengo Ay Que casi Que casi Que casi Que casi Que casi Que que Ayuda Se llama ayuda De verdad Bueno pues pillaré a Col Para matar a ayuda Porque Así funciona Ya se han llevado el anillo Se lo ha llevado Galard Vale Está bien Galard Galard sabe cosas Galard sabe cosas Vamos a pillar un matón Evolucionadito Que está muy bien Vamos a matar estos de aquí Voy a pillar los rayos Porque los rayos Dan alegría Como dice la canción Alegría Pillo un Col Que no da tanta alegría Tengo un equipo Que va a morir Cuidado Lanzo un rayo aquí Para intimidarte Lanzo un rayo aquí Para intimidarte Te he intimidado Te he intimidado Bien 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 Ahora necesito abrir un cofre Para yo no morir intimidado El Galard Ese Me está tomando un poquito Las cosquillas Porque se está llevando Lo que ven a ser Todos los anillos Mira 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 el Galard El Galard Ese es un pillín Va y vuelve Va y vuelve Y no seré yo Quien caiga ante Galard No seré yo Quedan 20 segundos La siguiente me la llevo yo Si viene Galard Lo fulmino Te lo digo ya Si viene Galard Lo voy a fulminar Sin ningún ápice de piedad Vale Cuidadito con Galard Que ya está Ya está rastreando De hecho Venga Galard Ven aquí Venga Galard Venga Galard Vamos Ah no No es Galard Se llama Shell Galard me ha atendido una trampa Me ha atendido una trampa Galard Pero no seré yo No seré yo El que caigan las Increíbles trampas Del poderoso Galard Que sabe cosas Galard sabe cosas Si si que sabe cosas Vale vamos a ver si Bueno pues nada Pues no podemos Vale cuidadito aquí Porque este tío también quiere hacer PvP Voy a pillar una llave épica Para que me salga la reina arquera Que necesito Cuidadito 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 Aquí hay gente haciéndose la tontilla En plan No a ver Estoy mirando Estoy mirando nada más Es como el que va a la tienda Y no estoy Estoy mirando Estoy mirando Vale un dinamite evolucionado Que está muy bien Muy 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 bien Para que podamos hacer daño Y así nuestras unidades No caigan ante la tentación Eh Aquí sale 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 Ping Cojo el anillo Eh Galard Que claro Que lleva muchos puntos Porque Porque lleva tres anillos Y es que Lo único más Oh Oh Perfecto Cuidadito 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 Habrá que enfrentarse Habrá que enfrentarse Vale Jessy 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 No me destruyas los anillos Te destruyo Te destruyo Te destruyo Vamos Tusi Estusi se ha salvado Estusi se ha salvado Cuidadito aquí Vale 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 Hemos luchado muy bien Y nuestro equipo Nuestro equipo Merecía la Poderosa victoria Acaba de aparecer un anillo Que va a pillar Galar Porque Galar Pilla todos los anillos Es el dueño de los anillos El señor de los anillos Nunca mejor dicho Eh Galardito Vamos a Vamos a ver Galar Quedan 15 segundos Quedan 15 segunditos Si yo no se donde estas Yo te estoy buscando Galar Yo te estoy buscando Porque en la vida uno Tiene que ser agonioso En la vida uno Ray chingo Ray chingo Ay que ray chingo Tiene ultras Que ray chingo Tiene ultras Y he caído No he caído No he caído En su trampa De puro milagrísimo No he caído En su trampa De puro milagrísimo Oye un especial super grande Esto si me da Una alegría Notoria 8 mediquitos 8 mediquitos Ni tan mal Vale para terminar El vídeo Yo os dejaría aquí De verdad Si no te gusto Te puedes ir Ya me has visto una partida Te he actualizado Porque te quedas Porque te quedas Cuéntame Porque te quedas Porque a veces Se me olvida hasta hablar Que el otro día Vi que muchos Cuando hice la despedida Os quedasteis en el final Eso me dejó loquísimo Además ustedes Si Samuel Nos quedamos aquí siempre Y yo Como Como que os quedáis Siempre mirando Es decir Os quedáis mirando Lo que hago después de la grabación Curioso 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 Me sentiré Observado a partir de ahora Pero bueno Vamos a seguir farmeando Vamos a intentar ganar Una partidita Que hemos quedado segundo Segundo No es suficiente Gente No es suficiente Quien me diga que si Va a tener un problema conmigo No Samuel A veces en la vida Como que hay que conformarse Queremos un primer puesto Tan difícil es obtener Un primerísimo Lindo Hermoso Y tresuroso Oh 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 Bueno si me das esto La verdad sea dicha Que no seré yo Quien lo desaproveche No seré yo Vamos a pillar una serie Para intimidar Y ya está Es decir Yo no me voy a quejar De que me hayan dado Un reyecito royal Para empezar Nada más empezar la partida Como si Como el que no quiere la cosa Vale Me da además La unidad de oro Que necesito Para pillar un barbarito Y así el rey royal No es el único que Que hace de De escudo humano Ya sabéis lo que What I'm I'm trying to say A veces se me olvida hablar English Pit English Y le hemos Kingwills Vale vamos a Vamos a ver si Mira los reclutitas reales Les ayudan Que era lo que buscaba Voy a quedarme De momento De momento Mi hechizo Mi hechizo Mira el El golem Que está haciendo Sus cositas De golem Que está muy bien Nosotros seguimos Farmeando Y recordemos Recordemos Nuestro objetivo Ser los mejores Como decía Askeptu Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Titi Tiri Estamos a lunes Madre mía Actualízate ya Perdón Es que a veces se me va la Se me va la vida De verdad Tened en cuenta La de horas Que estoy aquí Encerrado en la habitación Porque ustedes no lo sabéis Pero claro Yo termino de grabar Y ya te me quedo 24 horas en suspensión Esperando a que llegue El día siguiente Para grabar con ustedes Es que no hay otra No hay otra Pero bueno Que uno no se queja Uno tiene que ser consciente De las cosas ¿Sabes? Suave Suave estoy yo Vamos a ir a pillar Aquí a una Shelly Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar esto por acá Perfecto Maravilloso Esto por aquí Destruimos esto por allá Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Otro montaport Oye No vamos tan mal Lo que no entiendo El primero Que no sé si es que lleva Si lleva Mercader Si es que está destrozando Otros jugadores No lo entiendo muy bien Pero no tengo Vale, vale, vale Me ha atacado 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 Y se ha ido Como el que no quiera A ver Nijiro Nijiro tiene cara De saber cosas Nijiro tiene cara De saber cosas Entonces Voy a ir pegando a Nijiro Que no tiene cara De saber cosas En realidad Tiene cara De estar comiéndose Una trememunda palita Efectivamente Efectivamente Como no me esperaba Que ocurriera Pues ha ocurrido Vamos a abrir un cofre Por el medio Vamos a pillar otra Penny Que puede ser la clave Hacedme caso Que puede ser la clave Del final de la partida A este Maravilloso Incontable ritmo Vale, vamos a pillar El hechizo de furia Que sí que es Realmente lindo Hermoso Y apresupuestoso Se ha abierto el centro Entonces vamos a pillar Por aquí Pipipi Unos corazoncitos Vamos a hacernos Los tontillos un poco Mientras vengo A por el tesorito Porque no tengo manera De Vale, un rey royal Un rey royal Mi people Estamos muy lejos Del primero Eso estoy seguro Entonces La clave aquí va a ser Enfrentarnos En una batalla Muerte campal Y para ello Necesito Los mejores hechizos De la zona Y los mejores guerreros De la zona Entonces 23 segundos Y vamos al centro Va a ser la única manera Que tenemos de ganar Vamos a ver que me das Un dinamike Un dinamike puede ser ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Manuel! 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 Y Manuel ha huido, eh Maldita sea Manuel Cómo ha huido de nosotros ¡Vale, vale, vale! Se enfrenta con la furia ¡Se enfrenta con la furia! ¡Este tío! ¡Este tío sabe cosas! ¡Este tío no sabe cosas! ¡El que no sabe cosas soy yo! ¡Aaah! ¡Dios mío! Vale, el tío nos ha podido, eh El tío El tío nos ha podido Bien podidos además Pero bueno Veme, capitán Bien peleado Yo creía que podía Y no hemos podido Pero al menos Acabo el lunes Llevándome mi racha de De recompensas Que es lo que uno quiere Empezar el lunes Llevándose muchas cosas Me dan ocho matones Me dan una de las cositas Iniciales Y me dan aquí Una recompensa Que como me descofre doble Voy a llorar No me descofre doble Perfecto Y ahora me da Pues un cofrecito ¡Acabamos el vídeo! De una forma épica ¡Nos vemos! ¡Aaah! En el mejor y siguiente vídeo ¡Bye, bye!